¡Ojo a lo que apunta el diario As y el Chiringuito! El Barça llega a un principio de acuerdo con Hans y Flick por los próximos dos años. ¡Empezamos! ¡Vamos chicos muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más. Bienvenidos al canal. Nuevo vídeo en el que vamos a hablar del acuerdo del que habla el As y el que habla José Álvarez del Chiringuito del Barça con Hans y Flick durante los próximos dos años. Si bien ayer comentábamos en el canal el viaje ese de Deco y de Boyan que se reunían en Londres con Hans y Flick y con Zahavi. Hablaba yo de que mi teoría es que era un... un... este lo diré... un... ¡Oh! Vamos, una... esta para... una pantomima para hacer a Xavi que bueno, que diese el paso al lado porque ya están buscando a tu entrenador y se fuese por su propio medio en vez de echarle y tener que pagarle los 12 o 18 millones que no sé, sigo sin saber cuánto es de indemnización lo que le tienen que pagar a Xavi. Eh... Horas más tarde, esta misma mañana, ha salido el principio de acuerdo este como Hans y Flick y dirás, Diego, tu teoría estaba equivocada. Sigo pensando lo mismo. Es que José Álvarez del Chiringuito no me da nada de seguridad en cuanto a informaciones y el As menos todavía. Encima el As con cosas del Barça. Con cosas de Madrid no acierta nunca y con cosas del Barça... No sé si ha acertado alguna vez. Me sigue pareciendo raro por lo mismo que os decía ayer. La novedad, que es la que os voy a contar, es... eh... bueno, que ayer, por lo visto, después de yo hacer ese vídeo, desmentían las partes implicadas esa reunión. Según dice ese, pues a los desmentidos de todas las partes implicadas, lo cierto es que finalmente se produjo ese encuentro. Que además acabó de forma satisfactoria, certificándose un principio de acuerdo con Flick, que avanzó el Chiringuito, con José Álvarez, y ha podido confirmar el As, para que sea entrenador del Barça, las dos próximas temporadas. Vamos a ver, una cosa que a mí me... no me acaba de cuadrar. Se produce una reunión y llegan a un principio de acuerdo. Según estos medios, ya se habían reunido otras veces. Pero ahora llegan a ese principio de acuerdo, para las dos próximas temporadas, estando un contrato de un entrenador actual vigente. Sin reunirse con el entrenador, llegase a un acuerdo con el que será el siguiente entrenador. ¿Y si ahora Xavi dice que no se va? ¿Ese acuerdo dónde se queda? Pues claro, yo aquí os doy la noticia, y yo os doy mi opinión. La noticia, según el As y José Álvarez del Chiringuito, es que el Barça llega a un acuerdo con Huxley para las próximas dos temporadas. Ahora iremos a mi opinión como entrenador y si me parece bien o no, ¿vale? Pero llegan de acuerdo con las dos próximas temporadas. Vale. Y según esta noticia, ahora el club debe resolver la situación contraactual de Xavi y el resto de su staff, que está prevista que se reúnan entre el lunes o el martes, donde se explicará el motivo de su destitución. Vale. ¿De dónde va a salir el dinero para despedir a Xavi? Y más todavía. ¿De dónde va a salir el dinero para pagar a Hansi Flick? Porque por mucho que se baje la ficha, ¿hasta cuándo se la va a bajar? Para entrenar al Barça. Yo sinceramente me parece algo raro y algo que no voy a daros por hecho, ni mucho menos a pesar de que lo diga Alas y a pesar de que lo diga José Álvarez. Sinceramente. Puede que tengan razón a la hora de se han reunido, puede que tengan razón, pero de ahí a que ya llegan a un principio de acuerdo de dos temporadas y tal. Lo de las dos temporadas me parece clave por lo que os dije en el vídeo de ayer y lo que dije también en el vídeo antes de ayer de lo de Guardiola. Dos temporadas puede ser un uno más uno. La ves bien, te quedas. No lo haces mal, te piras. Ahora bien, ayer en el vídeo os decía ¿Cómo convences a Hansi Flick de que voy a ir a por Guardiola pero te quiero a ti para este año? Porque esas dos temporadas imagino que será lo que acabo de comentar, un uno más uno. Es raro. Sinceramente, yo lo veo raro. Ahora bien, desde el entorno de Xavi aseguran que el técnico estaría dispuesto a renunciar a una buena parte del año que le falta siempre y cuando el club se comprometa a cumplir con el resto de sus ayudantes. Pero claro, la situación es muy delicada porque es lo que os comentaba también en el vídeo ayer. Digo, Xavi es consciente de que el club ha filtrado a sus medios comunes, a sus medios particulares, el interés por traer a otro entrenador y ha filtrado que se reunía con otro entrenador cuando hace dos semanas este mismo presidente soltaba lágrimas de cocodrilo en la rueda de prensa al certificar que Xavi se quedaba y lloraba como un es que me estoy orgulloso de que Xavi se quede y ahora te vas a por otro entrenador ¿qué imagen das? Bueno, ya lo digo yo, lamentable, la imagen que das es lamentable. Por no hablar de que también hoy ha salido que Víctor Fon, creo que es Víctor Fon, el que se presentó a la selección es que perdió con Laporta, le ha mandado una carta a Laporta diciéndole que si no está con ganas de intentar levantar la situación que dé un paso al lado y creo que es lo correcto porque se está dejando la imagen del club a un nivel yo no sé si habrá llegado a un acuerdo con Flico, no, me parece raro, me parece raro, pero vamos, lo que está dando de puertas para afuera la imagen que está dando es lamentable, no es la primera ni la última vez que Laporta hace cosas así, no sé hasta dónde va a llegar, pero vamos, que trates a una leyenda del club como Xavi de esta manera, que lo certifiques, que le ayudes, bueno, que le ayudes, que le convenzas para seguir y luego dos semanas más tarde estés reunido y le filtres a todos los medios que vas a ir a por otro entrenador, si quieres que te diga, pero lo veo muy raro, no sé si siguen quedando defensores de Laporta y más después de esta situación, lo veo complicado, pero vamos, ya cada uno a lo suyo, ahora bien, si todo esto es cierto y se cumple, echan a Xavi, Hasiflick es el nuevo entrenador, hablaremos de él más técnicamente, pero rápidamente os doy una breve opinión en este vídeo, me parece que es un entrenador mejor que Xavi para el Barça, me parece un entrenador que, viendo las limitaciones que va a tener de cara a fichar y de cara a salidas que va a tener el Barça, creo que va a ser mejor que Xavi, un estilo totalmente distinto, porque Hasiflick tiene un estilo mucho más directo de fútbol, más directo y tal, pero un entrenador que creo que tiene más experiencia que Xavi en el fútbol de alto nivel, vamos, es el artífice del sextete del Bayern, es el artífice del 8-2 que le mete el Bayern al Barça y es un entrenador que ha demostrado ya estar en la élite y dar un nivel adecuado para un equipo como el Barça, entonces, una cosa que lo haga mal la porta en este sentido y que creo que le haga mal el Barça en función de la porta y tal, no quita a que yo crea que Flick es mejor entrenador que Xavi y que creo que el Barça está cierta también es verdad que voy a hacer un vídeo más en detalle si esto es cierto y si sale realmente y se confirma como oficial porque esto no acaba aquí lunes o martes está la reunión lunes o martes saldrán noticias y yo no sé cómo va a acabar esto pero si el Barça estaba un pelín mal en torno a que había gente que quería a Xavi fuera otros que se quedasen después de esto que va a hacer la porta creo desde mi punto de vista que va a dividir mucho a la afición desde mi punto de vista porque ya habías convencido a la gente para que Xavi se quedase y la gente estaba contenta la mayoría y ahora que lo eches después de esto yo no sé en qué punto se va a quedar el Barça yo no sé en qué punto se va a quedar la afición pero creo que no va a molar nada de nada sinceramente igual me equivoco en comentarios los del Barça decirme si me equivoco o no pero creo que no está bien que a una leyenda del club como ha sido Xavi como futbolista la trates de esta manera creo que no está bien que salga ese ruido de prensa a decir que Xavi se queda después de haber dicho que se va vuelve a decir que se queda y ahora vas a decir que se va otra vez todo en unos meses hay que cuidar la imagen siempre lo he dicho los clubes sobre todo los clubes grandes tienen que cuidar su imagen porque es muy importante y la imagen del Barça después de esto si ya estaba tocada por el aspecto económico que está hundido en ruina el club si ya también está tocada por la imagen de lo de Negreira ahora esto no toca no toca y creo que ellos mismos lo han liado porque lo de Negreira vale sale a la luz y te comes el marrón lo de lo de la ruina bueno mira lo hizo el otro presidente ahora tú te comes el marrón pero este marrón lo has hecho y te lo has comido tú mismo entonces que siga habiendo gente que pueda defender a la puerta me parecería raro y más después de esta pantomima y de este baile que ha tenido con el entrenador esta temporada en fin chicos dejadme que opináis en comentarios yo repito yo os di la noticia que es el acuerdo el principio de acuerdo del Barça con Hansi Flick yo aún no me lo creo hasta que no salga algo oficial no me lo creo y más después de las bandadas que están dando los periodistas últimamente no solo con el Barça con el Madrid acordaos que nos daban por hecho que Modric se iba que Kroos se quedaba también daban por hecho que Nacho se iba y ahora parece que se queda lo comentaremos en otro vídeo luego más tarde o igual cuando estoy grabando esto de repente sale que Nacho se va o que Nacho se queda oficialmente no lo sé pero los periodistas últimamente los españoles están dando bastantes bandadas así que no me atrevo a confirmar nada y más que sigo pensando en la teoría que os di ayer en fin dejo por aquí el vídeo si os ha gustado como siempre agradecería que repetáis el botón de like para más que suscribáis al canal los que no lo estéis que comentéis que os ha parecido que activéis la campanita porque sabéis si yo que subo un nuevo vídeo y recuerda que nos vemos en el próximo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!